En medio de la ola de violencia narco desembarcó en Rosario la primera tanda de efectivos federales. Y esto ocurre a una semana de la amenaza a Messi y a días del crimen del nene de 11 años en una balacera. Los vecinos piden que estas medidas no sean un maquillaje y poder recuperar la paz perdida hace tiempo. El ministro Aníbal Fernández pasó de decir que ganaron los narcos a prometer que irá hasta el hueso. ¿Cómo está? Bueno, vemos atrás un móvil policial, Guille. ¿Cómo está la noche allí en el barrio de Maxi? Mucho más tranquila con, obviamente, el deseo de los vecinos de que esto siga, que no sea pasajero, que no sea efímero, sino que los gendarmes que están aquí son 50 efectivos en total que llegaron a las 5 de la tarde. Permanezcan en este lugar, se queden haciendo el trabajo que están haciendo ahora. Están en puestos fijos, están haciendo guardia, están patrullando conjuntamente con efectivos de la Policía Federal y también con efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Están recorriendo lugares que hasta hace poco eran impenetrables para los efectivos. Están entrando por los pasillos a lugares muy peligrosos. De hecho, ahora va a pasar un patrullero para que ustedes vean que este lugar ahora está prácticamente blindado. Está intervenido militarmente, podría decirse, con una saturación de efectivos por todos lados, lo cual genera mayor tranquilidad. Aquí, por ejemplo, se está jugando al fútbol. Los chicos volvieron a una situación que era anormal hasta hace algunas horas, algunos días, que era disfrutar de un partido de fútbol en la canchita del barrio. Ahora hay vehículos blindados, como el que vamos a ver ahora, que brindan una imagen muy diferente para toda la gente que está acá. Ahora sospechan que esto puede ser algo que dure algunos días y no confían que esto dure mucho tiempo. Por lo tanto, imaginen los miedos que tiene la gente de que esto vuelva a ser lo que fue hace algunas horas, algunos días. Nos cuentan que van recorriendo por cuadrículas de entre 3 y 4 gendarmes, recorriendo varios lugares sin quedarse en sitios fijos, predeterminados. Están haciendo controles vehiculares y control de antecedentes con exigencia de documentos en las entradas a este barrio, en todas las entradas en circunvalación y en el regreso de mucha gente a este lugar cuando tiene que terminar de trabajar, por supuesto. Guille, vos ayer estabas en este mismo lugar y no se veía nada, era una boca de lobo, no había un patrullero, tuvieron que pasar dos horas para que aparecieran unos patrulleros allá lejos. Mirá lo que cambia. Por supuesto, ayer también te decían, no dormimos, al menos esta noche van a poder dormir. Mirá de lo que estamos hablando. Sí, van a poder dormir y no solo eso, porque anoche cuando volvieron de la marcha hubo disparos al aire, porque la gente, los vecinos encontraron pertenencias que habían sido robadas de los búnkers, las devolvió, las puso en esta misma canchita y como represalia sufrieron amenazas nuevamente durante la noche. Hubo llamados intimidatorios, hubo mensajes vía audio de teléfono y la gente estaba muy preocupada, muy asustada y decidió, la familia de Maxi, no hablar más con la prensa. No van a hacer más declaraciones, están hartos, están cansados y además tienen mucho miedo por esas mismas amenazas. Por lo tanto, imaginen lo que era la situación ayer y lo que es ahora con este cambio, en la imagen, en la disposición de lo que es una dificultad, seguir enfrentando el narcotráfico de esta manera. Volvió el fútbol a la noche, algo tan simple, tal vez eso nos enseña o nos permite explicar algo tan simple para alguien que vive en lugares donde no asola el narco como aquí, algo tan simple como a esta hora que la cancha de fútbol sea de ellos y no de los narcos, Guillermo. Sí, además, Rodi, hoy nos contaban algunos vecinos fuera de cámara, porque no quieren enfrentar los micrófonos, por mucho miedo, nos decían que no veían tan desolado este lugar, esta cancha, a raíz de la crisis de seguridad, desde la época de la pandemia, cuando la gente estaba en su casa, desde la pandemia que no veían tanta soledad y tanto abandono en cuanto a que los chicos estaban adentro. Bueno, los chicos estaban adentro, estuvieron hasta hace un rato, porque a las 5, cuando entra la gendarmería y toma, ocupa el lugar, presencia del Estado, ¿no? Cuando ocupa el lugar, cambia la situación y los chicos salen a la calle, salen, es completamente distinto el panorama ahora con gente moviéndose, circulando, sale a la calle, hace compras, algo que hasta hace algunos minutos, hasta hace algunas horas no estaba ocurriendo, ¿no? Es que la presencia de la ley debería ser lo normal, no lo excepcional que es lo que hoy estamos presenciando. No era tan difícil, ¿eh? Definitivamente no era tan difícil. Hoy era el día de, después del anuncio. Claro, y un anuncio que llegó con toda pompa, aunque bastante tarde. Cambia notablemente el barrio con esta noticia, con la llegada de los gendarmes al lugar que fue el epicentro de la reacción popular de la pueblada contra los narcotraficantes en esta zona de Rosario. Esto no se veía, ¿no? Miren ustedes ahora cómo la fisonomía del barrio Soto, en los pasillos estrechos, pasan de a cuatro o de a tres los efectivos de la gendarmería, un lugar que hasta ahora era impenetrable, donde no se veía ni siquiera la policía. Están ellos, los gendarmes. Miren cómo los gendarmes hablan con los niños, se presentan, dicen quiénes son, les dan la mano, y obviamente esto trae un alivio y una sensación muy diferente a la que venía padeciendo este barrio en los últimos tiempos, luego del crimen de Máximo y después de la intervención por parte de los vecinos en el saqueo a los centros de distribución de droga. Es sorprendente y es inédito que se reciba con aplausos a los gendarmes después de tanto sufrimiento, después de tanto olvido por parte del Estado, del Estado municipal, del Estado provincial, del Estado nacional. Y ahora con un trabajo interministerial lo que se logra y lo que se quiere es reforzar la seguridad en un lugar donde no la hay, donde hay absoluto abandono. La gente lo celebra y lo festeja aplaudiendo a los gendarmes que están acá, que han llegado, que han puesto el pie en una zona muy complicada, en una zona caliente donde hay muchas amenazas y hay mucho riesgo por la presencia narco en esta zona, la zona noreste de Rosario. Los grupos van logrando un patrullaje que hasta ahora no se veía y están entrando a lugares donde antes nadie entraba porque la policía de la provincia de Santa Fe solamente tiene los móviles y vigila, controla puntos fijos, pero no hace lo que está haciendo ahora la gendarmería que es penetrar el barrio y empezar a caminar con vigilancia por los pasillos de este asentamiento. Ojalá sea este el lugar en el que se pueda recobrar la esencia, una cancha de fútbol donde ahora sí se puede ver chicos y en la cual hasta hace poco lo que había era enfrentamientos, avalazos, ataques y la presencia del narcotráfico. Ahora hay presencia del Estado con la gendarmería y los chicos vuelven a jugar, una señal inequívoca de que esto podría haber ocurrido en otra oportunidad, se podría haber avanzado con medidas como las de hoy para que esto sea lo habitual, sea lo cotidiano, sea lo de todos los días. Definitivamente, Guille, si hubieran llegado antes en esa cancha y a esta hora con la remera 11 en su espalda, estaría Maxi jugando al fútbol. Claro, los chicos que han estado todo este tiempo realmente en la línea de fuego de los narcos, porque son muchos los que fallecieron. Maxi fue el punto ya de lo insoportable, cruzó todos los límites. Pero ahora mismo, Guille, el miedo no se termina de ir. Exacto, es como decís vos, Cris, déjame compartir un testimonio de una persona que no quiere revelar su identidad, justamente por miedo, a represales, pero vamos a escucharla, porque nos va a contar cuál es su sensación, mostrando otra imagen, vamos a preservarla. Y le vamos a preguntar, bueno, cómo ha recibido, gracias por el tiempo, vecina, cómo ha recibido esta situación ahora. Sí, un poco más tranquilo, digamos, esperemos que se queden, que se queden un tiempo, digamos, porque sí, hay miedo, por cómo vivíamos nosotros, vivíamos al lado de... al lado. ¿Tiene hijos, señora? Sí. ¿Y recién hoy pudieron prácticamente salir a disfrutar un rato de un partido de fútbol? Sí, todos los días estábamos encerrados, digamos, sí, con miedo. O sea, viven encerrados hasta hoy que sienten que es una especie de alivio. Sí, es un alivio, digamos, sí, la verdad que sí. Le pide, me imagino, a las autoridades que tomen conciencia, que dejen este operativo, que dejen la presencia de gendarmería y policía acá. Sí, todos esperamos eso, sí, todos esperamos eso. ¿Estaba cuando hubo aplausos para los gendarmes, cuando llegaron? Sí, sí, estaba. ¿Y aplaudió, me imagino? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo es vivir acá, señora? Y los últimos tiempos estaba todo mal, digamos, porque nosotros estamos, como usted sabe, estamos viviendo al lado. ¿Qué cosas dejaron de hacer por vivir de esta manera, por vivir con miedo? Y salir acá, al menos, a tomar mate, afuera, así. ¿Eso ni lo hacía? Sí, muy raro, por ahí, por miedo. Con miedo. Señora, muchas gracias, gracias por el tiempo. Bueno, una vecina que dice, bueno, voy a empezar a salir a tomar algo de aire, a tomar mate, mis hijos hoy pudieron salir, aplaudí a los gendarmes. Y esta exhortación, que es un grito desesperado, que es un llamamiento que hace todo el barrio a que esto siga en el tiempo, perdure, no se quede solamente con una decisión para los medios de comunicación, para la prensa nacional que está cubriendo toda esta situación acá, sino que continúe. Porque este lugar sigue siendo, obviamente, una boca de lobo, más allá de este lugar, que es un centro neurálgico, donde hay mucha actividad habitualmente, hay calles que lucen así, ustedes vean, ¿no? Es un lugar muy oscuro, recién allí vemos un patrullero, Chris Roddy, y la verdad es que es complicado, porque ahora es necesario esto, ¿no? Mirá. Guille. Sí, Chris. Mirá, ese silencio asusta también, la presencia policial calma un poco, pero me acuerdo de algo que pasó anoche, la señora, la tía de Maxi, que decía, las casas son cárceles para los chicos, son chicos presos y sicarios libres, esta era la realidad. Hoy vemos un paliativo, esto tiene que tener continuidad, porque si no, el problema va a volver. Sí, tiene que haber un plan integral, desde la política se ha anunciado eso, debemos velar para que se cumpla, ¿no? Hay un trabajo coordinado interministerial, aquí se prometió que va a haber un trabajo del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Desarrollo Social, va a haber presencia del ejército con ingenieros que van a ocuparse de la urbanización de los barrios populares. Esto tiene que ocurrir, o sea, ya se anunció, y ahora, bueno, debemos hacer el seguimiento de qué finalmente ocurre. Miren lo que es la noche y la situación aquí ahora, ¿no? Distinta, muy diferente a lo que venimos mostrando en las últimas noches, Chris Roddy. Y hoy, finalmente, hubo presentación, la llegada de las fuerzas federales a Rosario. Después de decir que era una cuestión de la provincia, la Nación, que es la responsable de las cuestiones de narcotráfico, es un tema federal, se hizo presente. 400 efectivos de la Gendarmería Nacional, 100 policías federales que se suman a los que ya están en Rosario, motos de Gendarmería y Prefectura Naval Argentina, tanquetas con los colores de las diferentes fuerzas y los oficiales equipados con armas largas y escudos. Todos formados y siguiendo un estricto protocolo. Y así llegaban las autoridades del Estado Nacional, Provincial y Municipal. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, de traje y corbata. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, también de traje, aunque sin corbata. Y el intendente de Rosario, Pablo Javekin. Con la actitud de quien pasa revista, Fernández se hizo cargo del acto de refuerzo de efectivos de las fuerzas federales. El escenario sobre el que separaron funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y jefes de las fuerzas de seguridad, se montó a una distancia prudencial de los equipos periodísticos que quedaron detrás de las vallas. Un dron y hasta una cámara grúa fueron parte de la presentación del gran operativo, donde Fernández fue el único orador. Nada de lo que haya puede hacer es fácil ni simple. Nada de lo que haya hacer y de lo que se viene haciendo ha sido una cosa como al pasar. Es un trabajo muy profundo que hay que hacer y que todos están empeñados en hacerlo. Durante el acto, que se desarrolló en un destacamento de la Gendarmería Nacional, firmaron un convenio de colaboración entre el Estado Nacional y Provincial con el objetivo de compartir el acceso al sistema de registro de transmisión y consulta de información judicial. A eso vinimos, a llegar al hueso si es necesario y cortar con todo lo que sea necesario porque no nos vamos a detener un solo segundo. Llegó al día. Hasta aquí lo formal, así se presentó con todo previamente preparado y planeado. Pero Rosario tiene una enorme lista de víctimas que le pidieron antes al Estado, durante años y años, que se hiciera al menos esto, que se hiciera al menos presente. Y te vamos a dar tres ejemplos. Dos años después, en septiembre de 2019, Azucena Ponce de León pidió justicia por su hijo asesinado, Maximiliano Olmos. En octubre de 2021 fue Leandro Pérez quien salió a reclamar por el crimen de su hermano Joaquín. Lo pidieron todos. Hoy llegó. Que dure. Que dure. Hospitales especializados en víctimas de tiroteos y fiscales que atienden exclusivamente causas narcos. Guillermo Paniza y un retrato de la ciudad que tuvo que armarse un mundo paralelo. Rosario está harta y pide auxilio. En Rosario hay hospitales especializados en víctimas de tiroteos. En balaceras y también hay fiscales para balaceras, para causas narco exclusivamente. Guillermo Paniza y un retrato de la ciudad que tuvo que adaptarse a la realidad de la violencia narco. Rosario está harta y pide auxilio. Esto es Rosario hoy. Una fiscalía que solo investiga balaceras y extorsiones. Un hospital que atiende cada vez más heridos de armas de fuego. Es este otro rasgo de la violenta y dramática realidad cotidiana que se vive aquí en Rosario. Detrás nuestro, el Hospital Municipal de Emergencias, doctor Clemente Álvarez. Un centro de salud que recibe por mes 40 pacientes con heridas de bala. Un promedio que se mantiene inalterable desde el año 2019, pero que ha crecido notablemente en los últimos meses como consecuencia del recrudecimiento de la violencia en esta ciudad. En enero de 2023 y en febrero de 2023, estamos hablando de ya 65 en enero y 55 en febrero. Llegaban antes con un orificio de entrada en el miembro inferior. Ahora llegan pacientes más complejos, con varios orificios de entrada. Antes los pacientes eran solo adultos. Ahora cada vez más los heridos con armas de guerra son más jóvenes. Ha aumentado el rango etario, ¿no? De más chicos hasta la adolescencia y para arriba también, más grandes. También se ha notado un incremento en el número de mujeres víctimas de heridas de armas de fuego y de armas blancas. Está en la cantidad de hechos violentos que hubo que crear una unidad fiscal de balaceras que funciona desde hace tres años. El centro de justicia penal de Rosario fue atacado en al menos cuatro oportunidades. La última de ellas en ocasión del inicio del juicio oral contra los integrantes de Los Monos. Todavía quedan las marcas de los impactos de bala en el frente de este centro de justicia. Y estamos en Rosario donde la noche sigue trayendo mucha inquietud a pesar de la presencia de la Fuerza Federal. Y donde la vida cambió todo para siempre, Guille. Ojalá que ahora vuelva hacia atrás, ¿no? Algo de normalidad. Sí, y una metáfora, ¿no? En una imagen que es la quema de basura, porque no hay otro modo. Aquí no entran recolectores de basura. Mirá vos. Son muy estrechas las calles. Y además, esta contracara, que ahora es este vehículo blindado de la gendarmería que está patrullando cada lugar, cada rincón de este barrio, donde antes no había nada, ahora está esta seguridad. Imaginen, aquí no entraban proveedores, aquí no entraban ambulancias, aquí no entraban remises, aquí no entraban taxis. La gente tiene que salir caminando como puede y la gente se estuvo yendo. Ustedes lo han notado en el día de ayer, que la gente agarraba sus bultos, agarraba sus valijas, sus mochilas, sus bolsas e iniciaba un éxodo, al menos provisorio seguramente, pero abandonaba el lugar. Ahora está esto, mirá esta imagen. Tremendo. Impresionante. De un vehículo que va a patrullar las calles. Bien. Algo tan simple como el derecho a ser cuidado por el Estado empieza a hacerse realidad en este barrio, donde evidentemente hay infinidad de carencias. Primero la de la seguridad, pero después imagino que en eso tendrá que ver el trabajo del Ejército, al menos si lo han planeado, en devolverle siquiera la urbanización de la luz, Guille, porque hay lugares oscuros. Recordemos, los narcos en los asentamientos de aquí rompen, queman las luces, les disparan para poder trabajar sin que nadie los vea. Sí, será un desafío empezar a trabajar estas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Abrir calles donde no las hay, hacer cloacas, empezar a hacer obras donde no las hubo nunca, en estos barrios populares realmente muy vulnerables, donde hoy empieza a verse gente que no estaba en el barrio, que no salía de su casa. Estuvimos aquí desde el lunes. Hoy vimos gente haciendo una especie de cola para poder comprar algo en un kiosco, muy rudimentario, porque salió por primera vez, presumiblemente para comprar víveres para los próximos días. Esto pasa acá. Ustedes vieron en la cancha como por primera vez en mucho tiempo los chicos empezaron a jugar. Y ustedes preguntan, bueno, la gendarmería, ¿cuánto tiempo se va a quedar? ¿Se sabe si esto es solo por hoy, por las próximas horas? Bueno, en principio, hasta las ocho y media de la noche se quedan los 50 efectivos, habrá un cambio de guardia y vendrán más efectivos después de ese horario con la idea de quedarse. De quedarse las próximas horas. Veremos cómo sigue la historia de una historia de, decimos, abandono y olvido, lamentablemente, para tanta gente. Mirá, Guille, para cerrar, por un ratito, hoy es el Día de la Mujer. Pienso en las madres solas que luchan contra los narcos para salvar a sus hijos. De las balas, de las drogas, de que los copten como soldaditos. Hoy también es el Día de ellas, porque han logrado, han logrado poniendo el cuerpo, que alguien escuche al menos un ratito. Hoy sigo. Que dure.